Música Nosotros estamos muy agradecidos del PDT de Corfo. La verdad es que gracias a este PDT nosotros pudimos viajar, ir a Nueva Zelanda y ver las mejores prácticas allá. Con esto implementamos un sistema de gestión de calidad que la verdad nos ha hecho tomar decisiones súper rápido. Hoy día el mundo es súper cambiante, súper dinámico y está en constante cambio. Y el ver qué está sucediendo en otros países donde son top en turismo, como Nueva Zelanda, nos permitió ver cuáles son las mejores prácticas para traer a Chile y expandir las primeras turísticas. Música Nunca hemos tenido relación con ustedes y esa es nuestra intención de este proyecto que lo financia Corfo. O sea, que tenemos una relación con ustedes, que conozcan los hostales de Santiago y que conozcan que acá podemos trabajar juntos. Obviamente no podemos trabajar ciertos segmentos que buscan hotelería sí o sí, pero ojo que este nicho crece en el mundo y está creciendo fuertísimo. Si ustedes viajan a Nueva Zelanda, a Australia, la forma de viajar de familias más grandes con niños es local. Música Gracias por ver el video.